bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo vamos a ver cómo desplegar tu imagen docker en amazon vamos a usar concretamente dos servicios elastic container registry elastic container service lo único que va a necesitar es tener una imagen docker para desplegar y tener tu aws sli configurado y nada esto es el garage code bill yo soy juan vega y vamos a ver cómo desplegar tu imagen el primer paso para desplegar la imagen va a ser tenerla disponible en el entorno de aws de amazon para eso es para lo que vamos a usar el elastic container registry un registry no es más que como una especie de gija pero para imágenes en este caso simplemente los repositorios vas a tener que dar aquí si tienes alguno te va a aparecer como a mí si no no te aparecerá nada vale creamos un repositorio como puede ser puede ser público o privado y en mi caso yo voy a usar público principalmente porque la imagen que voy a crear y subir no me importa que esté pública porque ya es un código que está público y adicionalmente porque en el pricing que tiene amazon las imágenes públicas tienes más más capacidad para tenerla y muchas menos restricciones no sé bueno como mismo menciona el ejemplo se recomienda poner un namespace por delante en mi caso yo siempre pongo mis iniciales van david vega rodríguez y de repos voy a usar garaje de datos porque yo tengo el uno de otros ejemplos que estaba haciendo vale nada de esto lo vamos a usar esto es simplemente para poner un logo una descripción y tal y que se pueda quedar algo similar a esto este es otro registry pero el objetivo es el mismo luego puedo enseñar cómo quedaría el nuestro entonces como los registros están pensados para hacer como una especie de repositorios en este caso público pues tienen capacidad para poner todo este tipo de información ahora vamos a ver cómo queda el de amazon pero como digo no vamos a usar nada entonces crear de repositorio esto es instantáneo y básicamente esto está vacío y de como decía lo puedes ver de forma pública y como no he puesto logo ni descripción ni nada pues está todo así un poco aséptico pero bueno lo primero que vamos a tener que hacer es publicar nuestra imagen aquí ya viene un mini tutorial de cómo hacer esto como he dicho es necesario tener configurado en la wsl y así que si ya lo tuviera simplemente copiar aquí venís aquí ya yo tengo un ejemplo hecho evidentemente pero bueno pegar y esperar un poquito copiar y pegar hay otra forma de serlo simplemente estoy copiando y pegando el ejemplo de amazon para que vean que con esto va a funcionar esto nos va a construir una imagen con ese nombre de jdvr barra garaje de ideas 2 docker imágenes y si ponemos esto aquí hay una imagen en mi caso crea 51 minutos pero bueno en el suyo pondrá aquí pues el tiempo que haga esto lo que va a ser es la imagen que ya existe ponerle por delante el nombre de nuestro repositorio como ven es instantáneo y por último con ese nombre en ese nombre de nuevo crema toda la imagen de repositorio hacemos un docker push es decir lo que hay aquí a la derecha es equivalente a lo que hay en el comando de docker push le damos esto va a depender de tu internet y el tamaño de la imagen pues puede tardar entre unos segundos y varios minutos vale y una vez que esté todo puse y ya haya terminado el comando nos volvemos al navegador damos a refrescar aquí en esta flechita y veremos que tenemos una imagen formación básica de la imagen tamaño el tag que le habíamos puesto era leites efectivamente y si miráramos ahora la galería que he enseñado antes pues aquí en imagen atrás estaría leites que es la que acabamos de subir básicamente vamos a hacer este copy de esta uri que nos va a hacer falta ahora y nos vamos a ir a amazon elastic service vale en el caso de estar aquí simplemente es escribir elastic container service sss yo lo tengo abierto en otra pestaña y aterrizará en algo parecido a esto o con una lista vacía si no tienes ningún clúster lo primero que vamos a hacer es crear un clúster para dejarlo a un lado que nos va a hacer falta el nombre que tú quieras evidentemente yo en mi caso he puesto ideas puedes usar el que tú quieras y de resto no vamos a tocar nada efectivamente vamos a usar fracate que es el que viene marcado por defecto le das a create y esto puede tardar unos minutos así que yo voy a usar el que ya tengo creado recuerda ideas clúster lo siguiente va a ser saltarnos a la definición de que queremos ejecutar elastic container service nos va a dar tres cosas por la clúster que es lo que va a controlar el entorno de ejecución por otro lado nos va a dar la posibilidad de hacer definiciones de que queremos ejecutar a partir de imágenes y por el otro lado nos va a permitir definir a partir de esas definiciones cómo se ejecutan los contenedores entonces lo primero es arrancar con estas definiciones que he dicho los start definitions por seguir un poco la misma lógica yo le voy a llamar task y en este caso pues ideas 2 como lo habíamos puesto el garaje ideas 2 la definición lo que me permite es decir a partir cuántos contenedores podía tener a la vez que puertos usan que variables de entorno tienen esos contenedores yo sólo voy a tener uno que le voy a llamar ideas la imagen es la que acabo de copiar de copiuri el puerto de mi aplicación que está dentro de esta imagen es el 3000 y la variable de entorno que necesita mi imagen pues va a depender de las que necesita la tuya en mi caso mi imagen va a necesitar la variable de entorno para usar la base de datos que base de datos vale entonces yo estoy usando rds el relational database service simplemente igualmente poniendo en la barra de búsqueda aparece aquí y estoy usando una base a dos pobres como se crea esto pues simplemente create database como pueden ver incluso el create tarda un poquito en cargar una vez que está cargado vamos a ir con el modo estándar en mi caso como he dicho postgres la última versión y en las templates que nos ofrece yo voy a por el frita y evidentemente porque esto es una prueba pueden usar la que más les convenga el availability and durability generalmente si es una base de datos de producción lo normal es tener multi zona si no con una base de con un single como está en este caso que es el por defecto para el frita y está bien el resto de opciones nos va a permitir poner el nombre de la base de datos yo en mi caso puse ideas el master username que yo puse ideas también y el password y el resto de variables de aquí no hay que tocar nada más menos para una base de datos de pruebas y luego simplemente vamos a ir directamente a por el create data base que como he dicho como tarda bastante y además consume recursos de free tire yo voy a usar la que ya tengo creada esto les puede tardar unos 4 o 5 minutos también en crearse una vez tengan su base de datos creada como he dicho lo que voy a necesitar lo primero es el endpoint lo voy a copiar de aquí y esto es lo que voy a poner en la primera variable entorno que necesita mi aplicación debe host la siguiente va a ser el db name donde está el db name en caso de que hayan creado la base de datos aquí en configuration van a tener todos estos datos deben y si pone un guión así que significa que es postgres para postgres entonces postgres el siguiente dato que necesito el db username como he dicho en la parte de configuration de rds pues el username ideas vale último dato que voy a necesitar porque el db port no lo voy a cambiar es el mismo va a ser el db past vale en este caso no lo voy a compartir aquí en blanco sino que ya yo lo tengo almacenado en un secret usando secret manager y simplemente este es el idea de mi secreto que contiene la password y aquí en ss le voy a decir que esta variable de entorno la lea de ese secret vale siguiente ahora me va a preguntar dónde se ejecuta este contenedor es decir yo le he dicho que imagen quiero y qué valores de configuración tiene este contenedor y ahora dónde pues fargate en mi caso mis contenedores son de rm porque uso un mac m1 y voy a configurar los mínimos requisitos posibles porque no me hacen falta el tag sx en roll es lo que le va a permitir tener permisos para hacer pulso de la imagen entonces el que viene por defecto ya permite lo básico que necesitemos entonces generalmente aquí no habría que tocar nada todo esto que viene por defecto nos vale le damos a siguiente nos sale efectivamente un resumen vamos a usar en un solo container que se llama ideas es esta imagen que acabamos de publicar el puerto va a ser el 3000 en caso de usarlo y la palabra de entorno son estas el entorno de ejecución va a ser fargate es decir serverless aseguramos que nuestra imagen es una rm con estos requisitos concretos como he dicho tanto de storage no nos hace falta y de monitoring lo que viene por defecto no viene bien así que create y bueno recapitulamos tenemos el cluster que es donde se ejecutan los contenedores y ahora hemos creado una tarea que viene a decir qué contenedores queremos ejecutar pero nos falta el último paso que es empezar a ejecutar esos contenedores como bien ven aquí una vez hayan creado la tarea el propio amazon les va a decir que hace falta un deploy pues le damos a create service y aquí donde vamos a usar nuestro cluster vale de estas dos opciones en realidad la la el resultado va a ser el mismo pero es mucho más sencillo hacer un launch type y decirle directamente que vamos a ir por fargate y el application type por qué es un service y no un task las task como dice aquí son ejecuciones únicas es decir si yo he definido cómo es mi contenedor si lo ejecutó a modo de task lo que va a ser ejecutarlo y si por ejemplo mi aplicación se muere por falta de memoria falta de recursos lo que sea no lo va a volver a levantar un service se va a encargar desde esa definición que hemos dicho va a estar ejecutándose siempre eternamente vale incluso si se reinicia si se despliega una nueva versión o lo que sea de nombre vamos a el mismo patrón svc en este caso y lo tengo por aquí un garage idea 2 vale entonces el número de réplicas sólo va a ser una pero es lo que he dicho si pusiéramos aquí tres por ejemplo el service lo que está diciendo el clúster es oye yo siempre tengo que tener tres tareas de estas activas como he dicho vamos a usar una porque esto es un simple ejemplo de deployment options no vamos a usar nada esto lo que se encarga es de cómo va a empezar a ejecutar esos contenedores nuevos de networking de esta parte no hace falta configurar nada pero es importante fijarse que el public ip esté bien seleccionado si no no vamos a ser capaces de descargar imágenes no vamos a ser capaces de que se conecte a nosotros el load balancing que vamos a configurar a otro y básicamente no vamos a ser capaces de nada entonces el load balancing justo lo acabo de mencionar esto lo que nos permite es tener un acceso desde internet hasta nuestro contenedor el load balance básicamente es un servicio que ofrece varias cosas pero básicamente es como un compendio de dns con proxy a gtp el nombre voy a usar el mismo patrón y es el eb del load balance y el garaje de ideas 2 el listener es una especificación básicamente de cómo funciona el load balancer y le dice el puerto que en este caso es a la gtp y el puerto 80 entonces cualquier tráfico a gtp que llegue al puerto 80 de este load balance va a ir a nuestra a nuestro servicio que estamos definiendo para esto hace falta un target group mismo esquema de nombre tg de target group y esto y es importante saber que el target group va a intentar verificar que nuestro servicio esté funcionando eso es lo que se llama un head check es decir por ejemplo mi servicio que voy a usar ahora si le haces una petición sin ninguna información a barra te va a decir 200 ok estoy funcionando vas a necesitar eso vas a necesitar tener un head check hay mucha información en internet de cómo construir estos head check y esto básicamente pues nos va a permitir lo que he dicho por un lado en el clúster de ideas que habíamos creer que habrás creado usando ejecuciones de fargate y la tarea que acabas de definir una sola tarea a la vez con conexión a internet y con visibilidad a través de application load balance le damos a create y lo que nos va a lanzar es un stack de cloud formation porque como he ido mencionando no vamos a crear una sola cosa sino que estamos usando varios servicios de amazon a la vez entonces cloud formation o un stack de cloud formation lo que se encarga es de gestionar y de vez aquí de create te puede tardar varios minutos cinco o seis depende un poco del día y del momento pero si es verdad que no creo que te baje de cuatro minutos entonces simplemente ahora es esperar a que este creating progress pase a create complete vas a ir viendo eventos por aquí aquí los recursos vas a ir viendo qué recursos están creados que recursos no es nada simplemente es esperar vale cuando está todo creado ya verán aquí que en resource está todo create complete y en events pues los últimos serán también que hay complete además si refrescas aquí en la izquierda va a poner que hay complete como que este stack está completo y si volvemos a la pestaña a la que originalmente habíamos salido efectivamente dentro del cluster vamos a tener este svc garaje idea 2 que el status está active en deployments una de una vamos a ver todos los datos que nos ofrece sobre el servicio hay una task running y si vamos a logs podemos ver los logs en este caso vemos los logs de mi servicio que simplemente cuando empieza pues dice que está escuchando en el 3000 en networking va a estar la parte más interesante que es este dns name y que va a ser básicamente nuestra dirección pública para que lo vean directamente el ejemplo tengo por aquí configurado cómo hacer las peticiones y vale lb garaje idea 2 un id random y este nombre vale como había dicho yo mi servicio en barra es decir si no ponemos nada tiene el gel así que bueno aquí pueden ver el ejemplo que dice simplemente es el ok luego en barra ideas si hacemos el que vamos a ver lo que ya había en la base de datos está de prueba que había cuatro cinco ideas distintas y si hiciéramos un post lo que podemos poner aquí es por ejemplo tutorial y de descripción ni idea no sé 19 vale entonces si ejecutamos este post hay que asegurarse que esta url es la correcta es ejecutar este post va a dar ok y ahora si vuelvo a pedir todas las ideas disponibles va a estar incluida la id6 tutorial no idea 19 entonces este servicio es asesible de internet y además aquí en health and metric van a poder ver las tasks que se están ejecutando ser o pending una random en configuration and task va a estar toda la información del entorno y de qué definición se está usando y además aquí se pueden ver que estás están ejecutando y bueno esto sería por repasar un poco hemos partido de nuestra imagen docker que hemos puesto en el sr a partir de ahí hemos creado el task definición como he dicho recuerden que ya clúster lo teníamos creado que le llamó le hemos llamado ideas clúster y cuando el clúster estaba creado y ya habíamos creado ya el task definición le hemos dado a a deploy en este caso podemos volver a ver aquí en el task definición esta opción de deploy y con esta opción de deploy hemos definido el servicio y entonces hemos tenido nuestro servicio aquí ejecutándose y nada espero que les haya gustado recuerden si no van a usarlo cerrar todos los servicios que acabamos de activar para que no les cobre a final de mes aunque la como digo todo esto estaría incluido en la capa gratuita muchas gracias por seguirme hasta aquí y nada nos vemos el próximo vídeo y